Esa es mi falsetto Me dice que ya estás solita y con ganas de verme Que esta noche vas en mí y que vas a secuestrarme Su novio la dejó sola y tiene camino a buscarme Yo sé que nunca va a dejarme Porque conmigo ella la pasa cabrón, baby Porque conmigo ella la pasa cabrón, baby Cuando fumamos vacilamos y chingamos Nunca me dice que no cuando la llamo Porque conmigo tú la pasas cabrón, baby Conmigo la pasa es puta, en la cama es senda puta Se va conmigo aunque el marido le discuta Una diablina le da bochor, no me gusta su sistema Porque en la cama se vuelve una triporno A la baby le encanta que me venga Siempre quiere chingar conmigo aunque el marido sea el que la mantenga Y mala mía, no es culpa mía Que yo chingue cabrón y el marido no saque cría Que tiene mis datos, sabe que yo y yo tenemos un contrato Chingando siempre si no gano empato Yo nunca pierdo y siempre que prendo Me doy una bellaquera que nada más conmigo entiendo Tú la pasas cabrón, porque sigues con ese cabrón Bubu si yo te trato cabrón Estás buscando que yo leo en tu escozón La cadena en oro, mucho pasto, nunca mal burro Al vez tu novio no cobra lo que en una semana cobro Si no conoces tus puntos claves Tampoco en lugar de tus lunaris Yo sé cosas que ese cabrón no sabe Y tú lo hago mejor, tú lo sabes Porque conmigo ella la pasas cabrón, baby Porque conmigo ella la pasas cabrón, baby Cuando fumamos, vacilamos y chingamos Nunca me dices que no cuando la llamo Porque conmigo tú la pasas cabrón, baby Mami Y si esta noche en la cama te pones pa' mí Me tienes bellaco, ven trépate encima de mí Chingame como si mañana me fueras a morir Manos tapiales de mí Hoy te quiero darte y tú lo sabes Tengo plan y tú lo sabes De tus puntos ellos en la clave Hoy yo quiero darte como nadie Porque negro por ti soy el culpable Tengo el asombrón, chingamos la vibración La baby quería acción Por eso conmigo la pasas cabrón Conmigo tú la pasas cabrón, música es fondo Una seta pa' los motos, pa' la seta habla con Coco Y ese toto mío tú eres loco Tengo un par de culo porque ahora soy famoso Tú no eres la única, pero es la que me gusta porque es única Tú sabes mucho pa' tu edad Me dices que ella canta pero a rodilla No es fina, na', pero tampoco es una ya Es la misma que tú quieres No hay que demostrarle nada a ninguna de esta gente Yo soy el que se viene después que tú te vienes En 90 millas en el BM no se siente Porque conmigo ya la pasas cabrón, baby Porque conmigo ya la pasas cabrón, baby Cuando fumamos, vacilamos y chingamos Nunca me dices que no cuando la llamo Porque conmigo tú la pasas cabrón, baby Él piensa que la tiene ganas Siempre la deja con las ganas Pero los fin de semana ella chinga conmigo y fuma marihuana Siempre la deja sola Y nunca la complace Si él llama le pichea Porque conmigo es que la hace Le gusta mi pichadera Dice que como yo no se lo hace cualquiera Siempre lo dejo adentro, nunca lo dejo afuera Porque si se lo saco ella se desespera Porque sabe que soy un bellaco Qué rico se siente Por teléfono me bellaquea Y chingamos cuando está presente A ella le gusta como yo la trato Y en la cama como la maltrato Está caliente desde hace rato Baby si no gano siempre empato Me dice que se le echa adentro Que no le echa afuera Si él te da la buena noche Yo te doy la noche buena Tu novio no se entera De nuestra bellaquera Lo hacemos en secreto Pero todos los gritos se escuchan afuera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!